Se pone un traje de baño que le queda uf, mi amor Uf, mi amor, uf, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Se pone un traje de baño que le queda uf, mi amor Uf, mi amor, uf, mi amor Tengo un amigo que es para tu amiga Pa' que perriemos de noche y de día Tengo el pica que es pa' la maría Pa' que fumemos todo el día Dice que no le gusta el verano Pero cuando llega es el calor Se pone un traje de baño que le queda uf, mi amor Tengo un amigo que es para tu amiga Pa' que perriemos de noche y de día Tengo el pica que es pa' la maría Pa' que fumemos todo el día Dice que no le gusta el verano Pero cuando llega es el calor Se pone un traje de baño que le queda uf, mi amor Se pone un traje de baño que le queda uf, mi amor Uf, mi amor, uf, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Se pone un traje de baño que le queda uf, mi amor Uf, mi amor, uf, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Que le queda uff, 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 u Se pone un traje de baño que le queda uf, mi amor Uf, mi amor, uf, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Se pone un traje de baño que le queda uf, mi amor Uf, mi amor, uf, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Que le queda uf, mi amor Uf, mi amor Se pone un traje de baño que le queda uf, mi amor Uf, mi amor, uf, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Que le queda, se pone un traje de baño que le queda uf, mi amor Uf, mi amor, uf, mi amor Se pone un traje de baño que le queda uf, mi amor Uf, mi amor, uf, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Que le queda uf, mi amor, uf, mi amor Se pone un traje de baño que le queda uf, mi amor Uf, mi amor, uf, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Que le queda uf, mi amor, uf, mi amor Se pone un traje de baño que le queda uf, mi amor Uf, mi amor, uf, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Que le queda uf, se pone un traje de baño que le queda uf, mi amor Uf, mi amor, uf, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Que le queda uf, mi amor Uf, mi amor Pero cuando llega el calor Se pone un traje de baño Que le queda uf, mi amor Uf, mi amor Uf, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Tengo un amigo que es para tu amiga Pa' que perriemos de noche y de día Tengo el pica que es pa' la maría Pa' que fumemos todo el día Dice que no le gusta el verano Pero cuando llega el calor Se pone un traje de baño Que le queda uf, mi amor Uf, mi amor Uf, mi amor Se pone un traje de baño Que le queda uf, mi amor Uf, mi amor Uf, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Que le queda uf, mi amor Uf, mi amor Se pone un traje de baño Que le queda uf, mi amor Dice que no le gusta el verano Pero cuando llega el calor Se pone un traje de baño que le queda uf Mi amor Se pone un traje de baño que le queda uf Mi amor Uf, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Que le queda uf Mi amor Uf, mi amor Se pone un traje de baño que le queda uf Mi amor Uf, mi amor Uf, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Que le queda uf Mi amor Uf, mi amor Se pone un traje de baño que le queda uf Mi amor Uf, mi amor Uf, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Que le queda uf Mi amor Tengo un amigo que es para tu amiga Pa' que perriemos de noche y de día Tengo el pica que es pa' la maría Pa' que fumemos todo el día Dice que no le gusta el verano Pero cuando llega el calor Se pone un traje de baño que le queda uf Mi amor Uf, mi amor Uf, mi amor Ese está cabrón Se pone un traje de baño que le queda uf Mi amor Uf, mi amor Eso está cabrón Eso, eso está cabrón Que le queda uf Uf, mi amor Uf, se pone un traje de baño que le queda uf Mi amor Uf, mi amor